Proyecto ubicado en Ato Montaña, Array Han, llevó a cabo su Open House, donde abrió las puertas de su casa modelo y presentaron la primera etapa del proyecto. Nosotros estamos en el Open House de Villa Horada, estamos inaugurando nuestra casa modelo, está aquí atrás mío y estamos inaugurando también nuestra primera área social, que son más de 1200 metros cuadrados de área social. Ya tenemos 40 casas listas para entrega en los próximos meses, así que va a ser una comunidad muy buena, muy bonita, donde van a disfrutar de muchas cosas. En el Open House de Villa Horada, resaltó que usted podrá vivir en un ambiente tipo resort, con parques recreativos y campos deportivos de uso exclusivo. No lo piense más, venga a separar su vivienda ya en Villa Horada.